Música Mira, ya está, ya estoy aquí. Mamá siempre con lo mismo. Que sí, que el otro día se la lié, pero que no fue para tanto, tío. Siempre le sale con la suya. Música Ha sido ella. Sí, ha sido ella seguro. ¿Cómo va a ser ella? ¿Pero no veis que les acabo de avisar? ¿Pero a este qué le pasa? Si es que yo no soy así. No sé para qué llego siempre tan pronto. Siempre perdiendo el tiempo, tío. Es que soy inútil. Es que esto no sirve para nada. ¿Pero qué hace? ¿Por qué está tan tranquila? ¡Qué hija de puta! Lo tiene todo planeado. Te lo he dicho. Esta mierda no tiene solución. ¿Qué hago, joder? Lleva demasiado tiempo aquí y todavía no te han llamado. ¡Vete! ¡Vete! Tío, no seas tonto. Es que están llegando ya. Tú, te puedes relajar. Relájate, joder. Respira. Es que no tendría que haber aparecido mi madre. Que no, que no. Es que no puedo. Debería de haber pasado. No sirvo ni para eso. Encima, ¿por qué tarda tanto, Clara? Todos estarían mejor sin mí. Sobro. ¿Y si me voy? Debería. Sí. Vete de una maldita vez. Vete ya, inútil. Este no es mi sitio. ¡Joder! Mira. Me voy. Ángel, ¿qué tal? ¿Pasamos? Vete de una maldita vez. 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 Gracias.